La campaña de Royal Party durante esta gestión, ya prácticamente sin ninguna chance de clasificar a la Copa Sudamericana, ha determinado que el directorio del equipo inmobiliario despida a cuatro futbolistas. La dirigencia de Royal Party informó que ya fueron separados cuatro jugadores del primer plantel, todos por bajo rendimiento. Ya cuatro de ellos salieron, Diego Rivero, Pablo Guerra, Omar Vázquez y Cristian Coimbra. Todos fueron sacados por una sola razón, que es bajo rendimiento. ¿El técnico ya no lo tenía en sus planes? Totalmente, no. El vicepresidente informó que no será un futbolista más hasta que termine el torneo. La dirigencia hace todo por cumplirle, estamos al día hasta el día de hoy. Y les dije que simplemente les hice saber eso y que nadie más se iba hasta fin de año. Simplemente se iban a ir los que no se iban a renovar y espero que se metan en estas últimas seis fechas. El próximo partido del equipo inmobiliario será este jueves cuando visite a Nacional Potosí.